¡Suscríbete al canal! Rápido. Está bien. ¿Qué? ¡Ya! ¿Y eso qué es? Es mi pequeño secreto. Rápido. Uno, dos, tres. Ok. ¡Jefe! ¡Soy yo! ¡No! ¿Dónde carajos? No tengo idea. ¿Qué? ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es eso. El objetivo podría estar afuera. Repito. El objetivo podría estar afuera. Ahora, revisen el perímetro. No hay pago si no la encontramos. ¡Carajo! ¡La veo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Al vuelo!